Hoy vamos a hablar acerca de 5 acciones ante el robo de maquinaria, así que si quieres saber un poquito más de este tema, súbanse conmigo. Si un propietario de maquinaria ha sufrido el robo de uno o más vehículos, es de vital importancia que hay que considerar realizar un reporte de forma casi inmediata con las autoridades. Adicional a esto, se sugiere tomar en consideración varias acciones, como vamos a denotar hoy. Número 1, hay que reunir documentos y recopilización evidencia. Hay que recolectar toda la información que ayuda a la identificación de las máquinas robadas, debe incluir la descripción del equipo, números de serie, incluyendo debe ser posible el asignado por defecto del fabricante PIN o SN, así como el incluido en motor y cualquier distinto tipo de la máquina que ayuda a la identificación efectiva. Hay que necesitar fotografías, material audiovisual de cámara de seguridad, testimonio de testigos en caso de estar disponible y cualquier información adicional. Punto número 2, notificar a la aseguradora. Hay que comunicarnos lo más pronto posible con la compañía de seguros para informar sobre el robo. Hay que tener en cuenta que antes hay que revisar detenidamente la póliza de seguros para entender los términos, condiciones y cobertura relacionada con robos. Hay que proporcionar detalles relevantes sobre los equipos robados que se han reunido previamente y hay que seguir las instrucciones específicas sobre la documentación que necesitan para procesar la reclamación de forma adecuada. Punto número 3, comunicarnos con la comunidad e industria. Este nivel relativamente pequeño de difusión genera conciencia, coordina esfuerzos y previne futuros robos. Cuatro, hay que prestar atención al mercado. Hay que mantenernos al día buscando periódicamente en internet descripciones similadas a las del equipo, teniendo como criterio de buscar a los números de serie de los equipos robados. Entonces, puede ser, o sea, puede ser que en una de esas sí la puedes encontrar. Han sido situaciones que se puedan encontrar en las máquinas, hay mismo que te están revendiendo. Múltiples ladrones buscan hacer pasar vehículos irregulares como legítimos en plataformas de venta en línea. Si detectas alguna anomanía, pues en alguna página web contacta con las autoridades. Punto número 5, colaborar con las autoridades locales. En todo momento establezcan una relación de cooperación de las autoridades encarregadas de investigar el robo del vehículo. Cualquier información adicional que recibas durante el transcurso de investigación deberán notificarlo a las autoridades para incrementar la probabilidad de recuperación de la máquina robada. Hay que tener en cuenta que la mejor estrategia para reducir la probabilidad de robo será la previsión para la cual se recomienda fortalecer las medidas de seguridad en los equipos, sitio de trabajo y áreas de almacenamiento. Además, es siempre útil mantener registros actualizados con todos los detalles relevantes a máquinas con la flota. Recuerda que cada caso puede ser único y deberá asesorarse con profesionales en seguridad y legalidad para guardar de manera adecuada los pasos necesarios después de un robo. Pues espero que a nadie de nosotros nos llegue a pasar, pero a veces es lamentable que nos pueda suceder una situación así. Nos vemos en el próximo video, amigos. Ya saben que si quieren comprar, vender o rentar maquinaria pesada, aquí se pueden dirigir. Vamos a dejar las redes sociales, nos apoyan muchísimo dándole suscribir ahí en este canal para subir más videos próximamente. Nos vemos en el próximo video, así que corte, cortinas.